Aloha, aloha amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo que superemos la ruta número 8 Pokémon X Imposible, imposible saludar de otra forma después de lo que pasó el día de ayer Una vida menos Una vida menos acercándonos y alejándonos más De ese objetivo de pasar absolutamente todos los juegos de Pokémon que quedan con 22 vidas Si, todos los que quedan de aquí para adelante incluyendo remakes Que son dos remakes y si no antes sale el remake de blanco y negro Pero hay una buena noticia Si ya vieron ahí por qué dejé esto aquí Esta pantalla es porque literalmente les dije que iba a regresar a curar Después de lo que pasó en el último episodio Regresar a curar al centro Pokémon y regresar al punto donde estaba con los Pokémon ya leveleados Justamente estaba haciendo eso Y los iba a dejar a todos a nivel 27 porque creo que sigue la líder Corina que está a nivel 32 como máximo Y bueno, una buena noticia en todo el tornado de malas noticias aquí en Pokémon X Que no sé quién, no sé quién dijo que este juego iba a ser fácil En Random Lock amigos, todo, todas esas reglas de que este juego es facilísimo Este juego tal, se rompen Se rompen totalmente Y bueno, espero que esto de verdad que se va a convertir al parecer por lo que veo En un Esporaloque Creo que le ha dado a Sergio León El término de ser una vez más el dios de esta serie Porque necesitamos a alguien, necesitamos a alguien que levante la mano Y por Espora, yo qué sé, yo creo que voy a quitar Persecu... No, Viento Férico Viento Férico sí porque no tiene mucho ataque especial que digamos Y necesitábamos eso para capturar un Pokémon seguramente O sea, tener un ataque así como tal Y como ven, no me alegra bastante No me alegra bastante Con lo que pasó ayer Yo no puedo volver a sonreír Entonces, vamos a ponernos literalmente serios Que la verdad es que cada vez que siempre perdemos una vida Siempre decimos lo mismo Pero ahora, en plan, en plan... Ya no sé qué palabra ahora decir, ¿no? Ya dijimos competitivo, ya dijimos guarro, ya dijimos tryhard No sé, no sé Vamos a jugar seriamente, ¿no? Ok, Furia, Furia, pues el único ataque físico que puede tener este tipo Y con 50 de ataque tiene 100 de ataque físico Porque tiene potencia, la habilidad potencia nivel 27 Así que debe de ser, no sé, algo, ¿no? O sea, vamos a quitarle estoicismo porque Chachara confunde al objetivo Pero es lo que hay Es que Scraggy necesita mejores ataques Si no es que se va a ir a la banca directamente Task, Task cerca de ser un Pidgeon No lo quiero mufar, ¿verdad? Pero ojalá que sí llegue a ser un Pidgeot Pidgeot, sorry Carga dragón, carga dragón Vale, carga dragón vamos a quitar... Pues Pidgeot sí tiene ataques físicos Tiene buenos ataques, de hecho Pero bueno, contraataque Contraataque no me gusta mucho porque deja que te ataquen primero, ¿no? De hecho, este Pidgey, el Pidgey que quiso ser dragón, ¿no? Carga dragón y enfado 100 de potencia Creo que... Vamos a quitarle contraataque porque la verdad es que no me gusta Este tipo de ataques que tienes que esperar a que te ataque al rival, ¿sabes? Sí, le devuelve el doble de daño Pero aún así creo que puede ser bastante peligroso Y Carlos Carlos es el que se va a unir al equipo Este... Tiene la habilidad mudar Ahorita checamos las estadísticas y los ataques que tiene Que no tiene malos ataques Mira, aquí está Onda certera O no, Onda certera no me gusta Onda certera, ¿no? Y 26, vale 27 Vamos a subirlo todos al 27 como dijimos Porque se viene Corellia y se viene la venganza Se viene la venganza de Corellia No quiero saber nada de salir del gimnasio Que es la tercera Y que nos dijo que tiráramos para la derecha Por eso mismo estoy preparando mis Pokémon, ¿no? Sigue lloviendo por aquí No afuera En el mundo real Pero sigue lloviendo aquí Literalmente vamos a tomar este tono serio Este tono serio porque Este... Casi me agarra el montañero de ahí, ¿eh? Casi me agarra el montañero de ahí Porque... Quiero evitar todos los peligros Posibles Y estudiar todos Los posibles Que me pueden quitar una vida Como son los combates Y los combates ya literalmente Vamos a pasárnoslos con Super, super O sea, super Si antes eran pies de plomo Super, super pies De obsidiana O yo que sé Vamos a ir literalmente Es que no queremos perder No puedo, no puedo, no puedo Finalizar el 2023 con menos de 20 vidas Tenemos 22 Y nada más de pensar en lo que falta Y lo largo que ha sido esta serie No quiero empezar a carcomerme En el tema de que No, 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 no Ya vamos a perder esto Ya se va a acabar Para siempre Los lunes a viernes Aquí con ustedes En el Loge Supremo Espero que no Espero que no De verdad Vale Se tironeó ahí Se tironeó un poquito Por cierto Tengo repelente Aquí ya capturamos Pokémon de ruta Que es precisamente Carlos Creo que me quedan Pocos, pocos repelentes Tengo por cierto La tabla Draco Que no está mal Dársela a nuestro querido Task Se la voy a dar De hecho No tiene ningún objeto ¿Y qué le podemos dar A nuestro querido Carlos? Carlos, Carlos Tabla Linfa Tabla Linfa Mira, hablando de tablas Tabla Linfa Claro que sí Tabla Linfa Y este nuestro querido Dragoncillo Y el Scraggy No tienen No tienen objeto Vale Vamos a usar repelente Le voy a dar la cinta Focus Nada más por Sabes Por la cara Por darle algo A Scraggy Que por cierto Me estoy dando cuenta Que estoy muy débil La mitad de mi equipo Es muy débil Al equipo Digo, perdón Al equipo Al este Al tipo volador Y le voy a dar La roca del rey A mi querido Gerardo Aunque el pañuelo elegido Tampoco está mal Pero bueno El pañuelo elegido Ya lo veremos más adelante Vale, pasa por aquí Pasa por aquí Y luego por acá Estos Ah, yo pensé que Todas las luces estas Que son luces Supongo Tenían objeto Pero parece que no Ojo Mensaje del Olomisor Y se viene Combate doble Opcional Creo que es opcional Yo quería la MT Pero como se rompen Esos arbustos No me han dado corte O si O lo mismo Ya me dieron corte Y ni siquiera me he enterado Pero bueno ¿Quién es en el Olomisor? ¡Hombre cipres! ¿Qué pavo? A estas alturas Ya te debe faltar poco Para llegar a Ciudad Yantra ¿No? Genial Pero parece que tu periplo Por Kalos Junto a tu equipo Pokémon Va viento en popa Bueno Antes de que se me olvide Resulta que en Ciudad Yantra Hay cierta persona Que sabe mucho Sobre la Mega Evolución Tanto que a todo el mundo Le ha dado por llamarlo Cariñosamente Mega Yayo Hazme el favor De quedar con tus amigos Y pasados a saludarlo ¿Vale? Vale Pues vamos con el Mega Yayo Y vamos a ir con nuestros amigos Seguramente es otro evento Antes de la Líder de Gymnasio Ah mira Si puedo pasar por aquí Podría cortarlas O sea Esto es corte 100% Pero Tiene pinta de que corte Me lo daban antes Tiene pinta Por cierto Fuerza Fuerza Yo creo que se lo voy a dar Si 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 No 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 A Sergio León No A Sergio León No A Sergio León No No sé Que los Cracky Que necesita Pero como agua Un ataque tipo Normal físico Así que Vamos a dárselo 100% Por Chachara Yo creo Si Por No No Bueno Da igual Es que Chachara 100% confundida Pero bueno Igual no quita Absolutamente nada de vida Se lo quería dar Por 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 Prácticamente nada Rayo Carga Alguien Del equipo Es Súper especial Que digas Bueno Esto después lo checamos Porque tengo Ya Ya empezamos a tener Cositas en las En las MTs Así que Cuidadillo Con eso Cuidadillo Vale Creo que el combate doble Es opcional De hecho Todos Todos me los puedo saltar Poca broma Pero creo que todos Me los puedo salvar Saltar Perdón Aquí hay un objeto Vamos a ver Por favor Tame algo bueno Campana Alivio Alivio Lo que necesito De verdad Son Con perder vidas Ya Ya es suficiente Con esto Al parecer La cueva era Opcional Es por acá No, no, no Creo que si es por allá ¿Y esto que es? Ah, vale El combate aéreo Oye, no sé No sé que es esto De los combate aéreo Pero no me interesa De momento Y menos con la cantidad De vidas que tenemos Diente marino Yo solamente Le pico al A Si paso Por encima O por al lado De una de estas Y parece que descubrí Las dos que tenían Un objeto oculto Así que perfecto Vale, repelente Y creo que si nos vamos Por acá Los evitamos a los dos Los evitamos Perfecto Ay, no la sabemos Cueva reflejos Nuevo Pokémon de ruta Cuidado, eh Mira Esta 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 música Súbele Súbele DJ Súbele DJ Vale, del sube Esta música Se parece mucho A la de las cuevas O algunas cuevas Específicas de Super Mario Bros Bueno, al principio Ya no Pero es un temazo Es un temazo Vale, nuevo Pokémon de ruta Creo que obviamente Sergio León Porque Sergio León Tiene Spora Y obviamente pues Este Uy Oye Es que esto visual De Pokémon X No me lo puedes negar Creo que estas cuevas Tienen muchas cuevas Creo que nos hemos dado cuenta A Pokémon X Apenas llevamos dos medallas Y ya hemos entrado Como en tres O treinta y cuatro cuevas ¿No? Así que Es Es bueno Es bueno El ambiente visual es bueno Ah, claro Dije ¿Cómo? Pero si estaba volteado Me vio con los reflejos ¿No? Prácticamente Pues bueno Vamos a ver que tal El ambiente Aquí en la cueva Reflejo Creo que se llama Y que se me acabe el repelente Para atrapar nuevo Pokémon de ruta Y a ver si tenemos una suerte Porque necesitamos Pokémon buenos Puedes serte sincero No sé si de verdad Quiero salir de aquí Yo tampoco, eh La verdad es que Uno se siente seguro En las cuevas Pero bueno Mochilero da en Charmeleon Por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo Este tipo de Pokémon, amigos Es lo que necesitamos Un Charmeleon Madre mía ¿Cómo caería un Charizard, eh? Nivel 26 Ojo con los niveles, eh Vamos con Carlos Que creo que Si me lanzo una llamarada Si me lanzo cualquier ataque Eh Vamos a pensarlo bien, eh Porque la vez pasada La vez pasada Con el maldito Yanma Solamente era sacar Precisamente a Gerardo Y Yanma no tenía Nada contra nosotros Pero es que claro ¿Cómo sabes, por ejemplo Que Charmeleon Te va a lanzar un ataque Tipo agua? ¿Qué probabilidades hay de eso? Vale Roca afilada Entonces Yerbalazo Menos mal Porque parece que tenía Todos los ataques De los tipos elementales Dudo Digo, perdón No dudo Que tenga un ataque tipo fuego Así que para afuera Roca afilada Y pum Oye Pega duro, eh Vale, crítico Creo que sin el crítico No le mataba Sin el crítico No le mataba Pero pega duro, eh La roca afilada De Gerardo, eh No está mal No está mal Perfecto Ojalá Si todas las luchas Fueran así, ¿no? Sencillas Pues no me lo salto Pero bueno Vamos a seguir avanzando Por aquí Que tenemos todavía Suficientes repelentes Creo, pero Hay que atrapar Evidentemente A uno Vale No la saltamos Si nos la encontramos De frente Pues peleamos con ella Si no, no, no pasa nada No, de momento no Para atrapar un nuevo Pokémon de ruta Ahí está Se viene Primer Pokémon de ruta Que es de más de menos Que Un Lunator Seguimos Seguimos Con los Pokémon Medio Que si no es un inicial De tipo planta Me sale un Pokémon Siempre como que Menos Siempre como que Ahí a mitad A medio gas Bueno Lunatón Mira Persecución es súper eficaz Pero creo que no lo va a matar Última palabra Eso es un buen ataque Ese es un muy buen ataque Ese es un muy buen ataque Pensé que Pensé que se iba a escapar O algo por el estilo Sabía que Persecución No le mata ¿Por qué Persecución Le quita tan poquito? Si Si Sergio León Es físico O sea Es alguien que pega duro Por lo físico No entiendo por qué Le quita tan poco Si es encima Ahorita Súper eficaz No le hagas crítico Por favor Sergio León No le hagas crítico Tiene imagen Cuidado Porque tiene imagen Y eso es bueno Por favor Por favor Por favor Por favor Ven 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 por qué Ya no podemos sonreír aquí Ven a lo que me refiero Lo he mufado Lo he mufado Lo he dicho Lo he dicho No seas crítico Es crítico Y nos quedamos Sin Pokémon ¿Sabes qué? Le hubiera tirado la Master Ball Y ya está ¿No? Le hubiera tirado la Master Ball Y ya está Madre mía Vale Y el otro diciendo Que tenemos suficientes repelentes ¿No? Por cierto Tengo un fósil Que no se nos olvide Lo del fósil Que podemos cuando tengamos Vuelo Por ejemplo ¿No? Uy Esta cueva va a estar Gema fuego Vale Y siguen con las gemas Esta cueva va a estar Un poquito Cuidado Con el tema De que se nos va a acabar El repelente Y a cada paso Nos van a agarrar Así que esperemos Encontrar la salida Pronto Pronto Aquí hay un objeto 100% Esto es de primero Y de primaria Mira Una Una científica Pero creo que quiere luchar En serio No tengo otro repelente No quiero que me agarren Al dos por tres A ver A ver A ver Repelente máximo Vale Me sirve Si claro Es el que agarramos Randomizadamente Supongo que será por arriba Pero bueno Vamos a agarrar esto aquí Tabla trueno Puras gemas y tablas Que probabilidad Hay de que sean tantas Si realmente son random Pero bueno Parece que el creador De la room Los puso Ah no es por aquí Gema rocaven Otra gema Madre mía Y encima no se repiten Sabes O sea Es raro ¿No? Raro Vale No era por aquí Entonces es por abajo Porque por ahí vengo O por acá No es 100% por aquí No es Vale Por aquí no puedo subir Dije lo mismo Con la bici O algo por el estilo Pero no creo que Al principio decía No bici ¿Sabes? No quiero pelear contigo Es por aquí Ah sí Sí Es que No sé por qué creía Que estaba como que Obstaculizado aquí Pero bueno No pasa nada Vamos a pelear Contra este Tipo Tipa Perdón Vamos a A tener a un Froki De rival Un Froki Un Froki Un Greninja No me ha salido Un Creo que es el primer Inicial que vemos Así como rival En la hierba alta O que nosotros Podamos tener De esta generación Un Fennekin amigo Un Fennekin Hubiera estado Increíble Como Pokémon de ruta Porque Encima es psíquico ¿Qué? Porque no es muy eficaz Ah ya Empezamos con el impostor Otra vez Madre mía De verdad Es impresionante Bueno Tiene un Froki Tiene un Froki Así que no creo Que pueda cambiar Vale Ya nos iba Cuidado 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 Y me envenena Encima Vale O sea Ya no vamos Ya no voy a hablar Ya no voy a hablar Es increíble De verdad Es increíble De verdad Lo de la suerte De este Es impresionante O sea Vamos En bajada Vamos en bajada Con la suerte Con todo mal Todo mal Vale Es bicho veneno ¿Bicho veneno? ¿Bicho veneno no? ¿Bicho veneno? ¿Bicho veneno? Bicho veneno Podemos necesitar Acróbata de 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 Moisés O Task Tienes Tienes roca afilada También Mega cuerno Carga dragón Y tiene Tiene puya nociva Así que eso puede ser Bastante daño Puya nociva Puya nociva Puya nociva Vamos a Gerardo nuevamente Yo sé que estoy entre Gerardo Sergio León Pero creo que son la mamá Y el papá De este equipo Literalmente Moisés es el hermano mayor Así que esos tres Creo que me están carrileando El equipo No creo que me envenene Por segunda vez consecutiva ¿No? No creo No creo Vale gracias Gracias por favor Vale roca afilada Creo que es algo mejor A Gerardo Evita el ataque Pero que es esto de suerte De verdad Que es esto de suerte Vale Venonat se sube la defensa Encima Madre mía Podría utilizar respiro Pero no No vas a fallar La roca afilada ¿Verdad? Y creo que esa roca afilada Le hace mucho daño Aún así Porque es super eficaz Pero no le mata No le mata por la maldita Defensa férrea Y otra defensa férrea ¿Vale? Todas las defensas férreas Que quieras Y yo creo que otra afilada No debería Otra roca afilada No debería de fallar Y estaramos del otro lado Contra el Froki Vale Ok creo que lo mejor Contra el Froki Podría ser No me voy a asesorir Con que el Froki Es otro impostor ¿No? Contra el Froki ¿Es el Froki? Froki Vale Creo que voy a sacar A Sergio León Para que se cure Cuidado como el Froki Como el Froki Se llama rápido ¿Será más rápido? Como el Froki Se llama rápido Y tenga algo hielo Creo que no lo va a contar Sergio León Pero venga No pasa nada Hasta drenaje No No Mátalo 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 Dios mío Ven lo que les digo No puede ser Si ese hubiera sido Un rayo hielo Yo me retiraba De este juego Y me retiraba De Pokémon siempre Y la serie La dejábamos aquí Si ese hubiera sido Un rayo hielo Menos mal Que fue rayo hielo Y tenía que cargar Dios Dios Y mira Otro DeWood Es DeWood DeWood Se me fue de la mente DeWood DeWood Quien es DeWood es No se vamos a probar a Task Y sus movimientos tipo dragón Pero DeWood es inicial también Es el inicial este de tipo Digo perdón La segunda evolución Si es otro inicial Madre mía La chica de inicial De tipo agua Vale vamos con Mega Cuerno Creo que es de los ataques Más potentes que tengo Y que no falla tanto Menos de la mitad de la vida Me ha decepcionado Madre mía Con los ataques Que me hacen super eficaz Poder pasado La mitad de la vida Justamente Ok Vamos ahora entonces Con Scraggy Si yo creo eh Porque si utiliza Poder pasado Creo que Scraggy Lo tanquea bien Al ser lucha Pero que es esto Osea Literalmente digo No me vayas a hacer Un ataque de Y lo hace A batidoras Esto es insomnio Uy Me quito potencia Ahora si sirve La batidoras No me jodas Estamos en competitivo Me está escuchando Hay una voz Es una cámara oculta Que es esto Scraggy Bueno vamos a utilizar Entonces fuerza Me iba a ir por canto Pero no creo Poder pasado Lo tanqueamos Ahora Que me vas a decir Que se van a subir Las características Vale Gracias Gracias Fuerza Mira mira Le quita Le quita Pero porque Me escondió La habilidad potencia No le mataba Si no Fácil fácil Casi la guanchoteaba Sin la Sin que me haya quitado Osea Sin el insomnio Literalmente Pero bueno La quitamos de encima Uff Espero que no falte mucho Para esta cueva Reflejo Refleluso Como se llame Porque Está 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 duro esto No se si aquí El tema del veneno Tiene pinta de que no Porque ya estamos En sexta generación Pero el tema del veneno El tema del veneno No creo No creo que Que le afecte demasiado A Osea quiero decir No creo que Muera Yo creo que se queda Un ps Tiene que quedar Un ps Bueno vamos a probar A carlos Lo voy a poner ahí Y si no Entramos en un combate Random Así Y usamos un antídoto Una valla Una cura total O lo que tengamos Lo mismo No se si tenga Ok Esta No se si quiera pelear Tiene pinta de que no Pero bueno Vamos a ver Que hay aquí abajo Tiene pinta de que aquí Hay un objeto Algo por el estilo No Lo mismo no Que es esto Hay un objeto aquí No Era un pokemon Bueno No pasa nada Creo que aquí Podemos utilizar el Que Articuno No me salgas Con que no puedo escapar Ni nada de eso Eh Utiliza Es que A ver Utilizar un antídoto O tal Contra Articuno No por favor No he podido escapar Metrónomo Por favor Dime Dime que la suerte mía No es tanta No por favor Joya de luz encima No puede ser Algo super eficaz Carlos 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 Crítico Uy Vale ¿Me explicas Que es este episodio Por favor Vale Dejimos que no nos íbamos A enojar Y que íbamos a mantener La cordura En este episodio Por favor Vale Moisés Vamos a ponernos de primera Entonces me están tocando A todos Me están tocando A todos Eh Vale Vale Esto es solo Para el objeto Parece que si Mira aquí están Las escaleras Lo vi por el reflejo Y esto es Hierro O sea que no valió Absolutamente La pena El hierro Y todas esas cosas Ya lo saben Siempre los dejamos Para el final Para la liga Pokémon Creo que Uy no Ya no tenemos repelentes Ahora si que si Ahora si que si Que no tenemos repelentes Por acá no creo que sea O si Lo mismo si es por aquí Ah si es por aquí Aquí está Benigno Bueno menos mal Por primera vez Me alegra verte A mi querido amigo Oye Lady Beast Si usas destello Los Pokémon salvajes No te molestarán tanto No Eso se supone Que es destello Porque me das camuflaje No me jodas Vamos a tener problema Con esto Vamos a tener problema Con esto Pero bueno Lo vamos a poner Por el Pokéhex Si es necesario Yo siempre tengo Manos de mente Por si acaso Como no se va bien Comandir Me ha sacado Más de una Ojalá sea tan fuerte Como tú Si es que si Que si Benigno Que si Ojalá que esté Mejor dicho La salida por aquí Porque ya no tengo repelentes Y parece que todavía Falta un buen Huevo suerte Bueno Bueno La verdad es que Como si no fuera El El Este Juego de Pokémon En el que más te Te sube No la experiencia Como si necesitase Un huevo suerte Hombre un Pikachu Un Pikachu Un Pokémon eléctrico No me vendría mal Pero hablando de De buenos Pokémon eléctricos Que tengan buena defensa No hablando precisamente De Pikachu Por tenerlo Literalmente se pueden saltar A todos los entrenadores Me estoy dando cuenta Casi todos Casi todos Los que están viendo Por el espejo Justamente no Y vamos a finalizar Con esta pelea El día de hoy Desde tiempos inmemoriales Los espejos siempre Se han considerado Objetos misteriosos Y con el poder de los mismos Te voy a dar el repaso Que no te va a reconocer Ni tu reflejo Espero que no Espero que no Que ya me han dado Suficiente repaso El día de hoy Vale Dos Pokémon Tropius Tropius Empezamos bien Me gusta Mira Tropius aquí está volando En su animación Esas alas pueden sostener Un cuerpo impresionante Vale Vamos a ir entonces Con Acróbata Yo creo No sé si tiene ¿Tiene objeto Megarium? Creo que sí tiene objeto Por eso no quita tanto Acróbata Tajo cruzado Lo aguantamos Lo aguantamos bien De hecho creo que Ojo A casco dentado Si tiene el objeto Casco dentado Está bien No pasa nada Vamos a utilizar Veneno X Entonces Igual el Acróbata Lo mataba Pero Me gusta más Utilizar Acróbata Sin objeto A ver A quién no Y no sé si valga la pena Quitárselo El casco dentado Porque el casco dentado La verdad es que Es brutal Te hace un super parote Nivel 28 Perfecto Y gotita Seguimos Seguimos No creo que nos Calce ningún problema La verdad es que Moisés Moisés Confianza Si da Vamos a ir con Hueso Merancho Creo Es lo mejor Le mata ¿Qué dicen las apuestas? No Se va a quedar casi a un PS Literalmente Un PS De hecho Un PS Danza 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 Menos mal Menos mal que atacamos primero Se sube la defensa especial El ataque Y la velocidad Y veneno X Y esto está definido Bueno No sé cuánto falta Para salir de esta cueva Pero ustedes saben que Literalmente Hoy fue un super mal augurio Que sobrevivimos De milagro Sobrevivimos a las situaciones Que nos Pusieron aquí De milagro Y no tuvimos Pokémon de ruta Por tal situación Como siempre Vamos a investigar Un poquito Lo que alcancemos a ver por acá Porque tengo curiosidad De que si esto ya es Al final 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 Al final No Todavía hay Hay cosillas ahí Todavía hay cosillas aquí Bueno Vamos a dejarlo por aquí entonces Mañana nos veremos con más Y este Dios O sea Esto se está poniendo Demasiado Demasiado tenso No sé si esta es Este tono serio Es el tema que tenemos que hacer Para no perder Absolutamente ninguna vida Pero Ah mira Me acabo de dar cuenta Que el veneno no le baja A Sergio León Menos mal Menos mal Ya con eso estoy un poquito más Feliz Así que Perfecto Bueno Mañana nos veremos con más Mañana miércoles Y 6 de diciembre O sea poco a poco Creo que estamos avanzando más No sé cómo será el rumbo Que queda de la historia Así un poquito más rápido Un poquito más lento O así como tal De que Muchos eventos entre líderes de gimnasio Si es así Ya tengo mis dudas Ya sé si en el 2024 Todavía vamos a seguir con Pokémon X O saltaremos a Hoenn O nos quedamos sin vidas Que también puede pasar Pero Espero Espero de verdad que no Espero que no